Mañana, justamente, os hago la Ciudad de México porque mañana toca comparecer a la audiencia que la Comisión Nacional de Honestia y Judicial previno en este procedimiento. Y bueno, yo estoy haciendo lo propio, ya lo he dicho aquí a los medios, es una situación que por estatuto me prohíbe hablar, porque es una cuestión interna, ¿verdad? Y es la única razón por la cual no estoy entrando en detalle en ese tema. Así les puedo adelantar que está el proceso firme, por ahí se dijo en las redes que si ya estaba arreglado, negociado, no lo está, tan no lo está que mañana tengo que comparecer en México ante la Comisión Nacional de Honestia y estoy haciendo lo propio, por supuesto, para defenderlo. Yo soy bueno para defenderlo, siempre he sido bueno para defenderlo. Entonces estoy seguro que este proceso lo voy a pasar sin mayor problema.